El centro de detención George Bailey, también conocido como la cárcel George Bailey, ofrece sus servicios a los residentes del condado de San Diego, un área ubicada en la región del sur de California. Este centro de detención está ubicado en Otay y Mesa, una ciudad que se encuentra al norte de la frontera de Estados Unidos con México y al sur de las ciudades de Chula Vista y San Diego. Algunas ciudades y pueblos principales que son servidos por el centro de detención George Bailey incluyen Chula Vista, Imperial Beach, National City, Otay Ranch y otras ciudades que se encuentran en el condado de San Diego. Este centro de detención se encuentra ubicado en el 446 Alta Road en la suite 5300 en la ciudad de San Diego en California. Este centro de detención es considerado parte del complejo de detención de East Mesa, el cual también es compartido por el centro de detención juvenil y también por el CCA. La cárcel George Bailey es un centro de máxima seguridad y la prisión más grande que es operada en el condado de San Diego. Allí se pueden albergar hasta 1.700 presos. Si tienes algún familiar o un amigo detenido en la cárcel George Bailey, contáctanos al 619-717-2233 para una consulta legal gratuita con el abogado Narciso Cruz. Durante tu consulta podrás saber cómo proceder en estos casos, cómo puedes realizar una visita a la cárcel o si es posible incluso obtener una fianza para que tu ser querido quede en libertad. Abajo hay un cuadro en el que dice suscribirte, haz clic y luego presiona sobre la campanita que aparece al lado para recibir notificaciones cada vez que publiquemos contenido nuevo y así no te pierdas de la mejor información de temas de inmigración en los Estados Unidos.